Darian Dime ¿De verdad me quieres mucho? Si ¿De verdad? Si ¿Como cuánto? Ah, ¿por qué me preguntas eso ahora? Dime, ¿como cuánto? Bien, te lo diré Mi amor por ti Es más grande que el universo Mi nombre es Arena Tsukino Tengo 16 años Voy en primero de preparatoria Bueno, soy una niña algo torpe Y siempre lloro por todo Pero la verdad Es que soy una Sailor Scout Que lucha por el amor y la justicia Soy Sailor Moon Mi sueño así no puedo sancer Solo en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mente Porque el circuito me causará Ahora mismo quisiera verte Me hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué debo hacer Un caleidoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Este Dios mira en la constelación El tema hundo y me pregunto Por el destino de mi amor Bello romance creo en ti Sé que el milagro saldrá Es el milagro del amor Amor Leaving HIM Amor Amor Gracias.